Hola muchachos que tal que gusto cuando vamos a hacer la construcción de este problema yo se que no es muy complicado pero si es importante que las cosas queden claras porque después algunos se hacen de una manera otros se hacen de otra entonces tenemos que hacerlo bien recuerden que cuando tenemos este tipo de ejercicios lo que tenemos que hacer es multiplicar este por este y luego este por este osea es lo mas adecuado porque en realidad los productos notables no es mas que multiplicar un polinomio por el otro polinomio entonces por ejemplo si pongo 9x menos 6 recuerden que esta es la manera mas yo diria la mas general con este método no tengo que estar recurriendo a métodos memoristicos etc. simplemente lo que hago es multiplicar polinomios 4 por 9 es 36x cuadrado disculparo un poquito las letras mas adelante ya voy a adquirir un pad para que me permita desarrollar esto escribir con un dispositivo que me permita hacer de mejor forma las cosas serian menos 4 por 6 es 24x luego venimos menos con mas me da menos 9 por 5 es 45x y finalmente menos con menos mas 6 por 5 es 30 ok? entonces entonces hacemos la suma la suma la suma algebraica entonces tendríamos 36x cuadrado suma de polinomios no cierto? menos serian 69 no cierto? si por ahi me equivoco en algo ustedes estan para corregirme no cierto? y mas 30 eso seria en cuanto a lo que es el método general osea multiplicar los polinomios de la manera común y corriente pero si nosotros queremos hacer a través de un método alguien dice es que profe hay métodos mas mas sencillos si por ejemplo hay el método pies que dice que hay que multiplicar los primeros cierto? si? entonces seria 36x cuadrado 36x cuadrado venga? luego la y los internos los intermedios mas con menos menos 6 por 4 24x luego los externos e de externos serian estos y estos seria 5 por 9 45 mas con menos menos 45x y finalmente ese de segundos seria este con este menos con menos mas 30 al final vamos a tener lo mismo no cierto? si? al final tenemos lo mismo que seria la misma respuesta de aca luego de sumar estos dos estos dos eh términos semejantes bueno muchachos como ustedes se dan cuenta no es complicado esto hay que repasarlo hay que practicar un poquito mas si? entonces en la en el siguiente video vamos a ver otro ejercicio mas otro caso